A mí me gustaría dedicarle el título a todos los entrenadores, porque al final, claro, hoy yo estoy sentado acá y soy por un día o por dos, o vaya a saber cuándo, según usted es el dueño de la verdad, porque gané. Entonces, el que gana en esta profesión es el dueño de la verdad, y el que pierde es un mentiroso. Entonces, yo le quiero dedicarle a todos los entrenadores, porque no siempre ganamos, y estamos muy solos cuando no ganamos. Y no tenemos, y nadie se preocupa por lo que vos me preguntaste, que no tenemos tiempo para planificar, que no tenemos tiempo para decidir con tranquilidad en milésimas de segundo durante un partido. Y claro, el hecho de tener una semana y poder preparar y venir aquí a Córdoba con anticipación y poder trabajar, obviamente hace que el plan de juego salga mejor. Después puedo errar en el plan de juego, o no, pero seguramente va a estar mejor ejecutado. Entonces, me gustaría que tengamos calma a la hora de opinar. Que no opinemos a través del resultado, porque según vos, y está bien, la planificación fue perfecta, porque ganamos. Pero si Lautaro le hubiese tirado arriba, o Lorenzo le hubiese cerrado mano a mano, la planificación no hubiese sido perfecta. Y era la misma. Entonces, que tomemos conciencia y que no evaluemos procesos a través del resultado. Que vayamos un poquito más allá. Nada más. Gracias.